¿Qué pasó? Ya estamos al aire. A ver, mi querido Edgardo, déjame verifico. Sí, ya estamos al aire. Déjame nada más hago un ajuste aquí. Ahí estás ya. Sí, tienes un poquito rebasada la cabeza. Ahí no, ahí ya te ves bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta videocharla con un servidor, Ernesto Ledesma. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando en esta videocharla donde ahora invitamos por vez primera, sabe que tengo algunas pocas emisiones que he iniciado con este formato de diálogo con la audiencia para que puedan ustedes aclarar dudas, que podamos tener un intercambio más directo entre ustedes como audiencia y nosotros como medio de comunicación. Y esta es la vez primera que en esta videocharla tengo un invitado especial y este es Edgardo Buscaglia, que más allá de los currículums que usted ya le conoce, que ya nos ha visto en varios programas, en varias entrevistas, pues es además un muy buen amigo y yo le aprecio que me esté apadrinando ahorita en esta videocharla. Así que mi querido Edgardo, bienvenido. Me gustas de estar contigo. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien. Saludos al equipo. Espero que estén todas y todos sanos con el espíritu en buen estado y en alto. Sí, sí, fíjate que estamos bien, con muchísimo, muchísimo trabajo en estos tiempos de pandemia y de COVID y de encierro. Pues no sé si tenemos más trabajo que cuando estábamos sin la pandemia, pero esto es vertiginoso y ahorita que ya sabes que en México precisamente estamos entrando, está pronosticado a partir de este día 8 de mayo hasta aproximadamente el 20, tal vez del 8 al 20 de mayo estaremos en la parte más alta, en el pico. El pico. El COVID, sí, y después empezamos a descender, pero afortunadamente también en comparación con muchísimos otros países, me parece que ha habido un muy buen manejo por parte de las autoridades sanitarias en México y se ha logrado aplanar esta pandemia un poco, es decir, alargar y eso se traduce en mucho menos mortalidad. Tal vez se va a alargar un poco más la pandemia acá, pero con una cifra de mortalidad infinitamente mejor que en muchos otros países. Así que bueno, pues me da gusto, Edgardo, que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo estás pasando? Mira, trabajando mucho porque todas las reuniones que antes tenía, que eran reuniones de campo, cuando yo estaba trabajando ahí en Turquía, en la frontera con Siria o en México, cuando estaba en el interior mexicano, estoy con equipos, estoy con mis equipos. Y ahora estoy haciendo todo por Zoom, como ahora, y como contigo. Entonces ha cambiado la metodología de trabajo y eso es un desafío porque cuesta un poco, es muy almidonado el intercambio de información a través de estos mecanismos. Entonces hay mucho factor emocional en la comunicación humana, que no se puede transmitir a través de una pantalla, que cuando yo estoy al lado tuyo en el estudio, ¿te acuerdas? Tomando ese magnífico café chiapaneco que tienes ahí, que a mí me entusiasma mucho, es uno de los secretos que tú tienes para que yo siga regresando. Saludos a María Teresa, entre paréntesis, y al equipo que debe estar por ahí. Gracias. Y bueno, eso implica mucho desafío porque tenemos que revisar información de causas judiciales y esa información no es muy accesible cuando no tenés al juez al lado. Hay sistemas en donde sí podés acceder en Europa o Estados Unidos o Canadá, tú tienes la imputación penal de un fiscal, la tienes en internet, la podés bajar, la podés examinar. Pero en algunos sistemas judiciales feudales, como el mexicano o a veces el mismo español, la información judicial no está muy disponible. Entonces, hay un problema de transparencia que nunca los jueces y fiscales han entendido muy bien en todos los sistemas, no importa el partido que esté en el gobierno. Y eso es muy problemático para acceder a la información. Y después, mucho de nuestro trabajo se basa en testimonios de víctimas, testimonios de refugiados que han sido traficados, desde Siria a Europa, o migrantes que han sido traficados en la frontera mexicana norteamericana o desde Centroamérica. Entonces, vamos a ver a esa gente que está en una situación muy precaria y conversamos con ellos y ellas, intentamos ver cuál fue la logística de transporte, primero que hayan sido atendidos, ¿no? Física y psicológicamente y después. Y todo eso no se puede hacer a través de estos sistemas, ¿no? Como Zoom. No vas a entrevistarte con una víctima de manera muy adecuada si estás a través de una pantalla como esta. Entonces, el trabajo se ve perjudicado mucho. Y después estoy escribiendo un nuevo libro, que si querés podemos conversar cuando quieras. Y estoy escribiendo un nuevo libro, tengo dos estudiantes que están terminando su tesis doctoral y los estoy asesorando. Y bueno, me mantengo ocupado con esas cosas e intento leer algunos libros que no había leído desde hace muchísimos años y otros nuevos que tengo ahí apilados desde hace tiempo. Así que, en ese sentido, la pandemia ha tenido un efecto positivo porque puedo recuperar parte de las lecturas que tenía pendientes. Así que, bueno, ahí estoy. Claro. Pues qué bueno, qué bueno, mi querido Edgardo. Pues como te había comentado, la idea de esta charla es que podamos tener algunos intercambios tú y yo, pero particularmente que la audiencia pudiera tener intercambios contigo. Hay gente que, como a ti, como a mí, gente que a veces no le caemos bien, a veces sí. Y un poco la idea es que pueda conocernos un poquito, que pueda conocerte más, Edgardo, que hay mucha gente que tiene dudas, preguntas sobre tu trabajo, sobre tu quehacer, etcétera, etcétera. Y la idea también es que podamos, pues, divertirnos y charlar con la audiencia y también que tú y que yo también le preguntemos a los de la audiencia para también revirárselas un poquito, ¿no? Y hacer una charla mucho más relajada, pero más en confianza con la gente. Con todo, va a ser un placer. Gracias, gracias, Edgardo. Empezaron ya varias, varias preguntas, comentarios. Rápido, está subiendo la audiencia ahorita en el programa. Entonces, voy a iniciar con algunos, mi querido Edgardo. Por ejemplo, Silvia Lira León. Saludos desde Querétaro. Otro colega que se, que nos sigue mucho, afortunadamente, que se llama El Fantasma de Canterville. ¿Cuál? El Fantasma. El Fantasma de Canterville. Fantasma. Sí. Buenas noches, gracias. Dice, buenas noches, Ernesto. Qué invitado de lujo. Pues sí, sí, estamos contentos, Fantasma. Gracias. Magdalena Gómez, saludos. Joshua, Joseph, Edgardo Buscaglia. Por favor, denos su opinión sobre el nepotismo de Bartlett, papá e hijo. Luego, María del Carmen, GC. Señores, ¿qué opinan de lo que dijo hoy Olga Wormt sobre Felipe Calderón y su libro Felipe el Oscuro? Marcela Tobón, saludos desde, saludos desde el políticamente olvidado Tehuacán, Puebla. Jesús Vargas, mi estimado Ernesto, ¿nos podrías, nos podrías con Edgardo aclarar o opinar por qué el presidente no combate el crimen organizado? Es algo que no, que no se puede entender. Gracias y espero que nos puedan aclarar ese tema. Georgina Valenzuela, buenas noches a ambos. Pues gracias, Georgina, buenas noches. Adriana Rivera, ¿qué opina de la publicación de los periódicos internacionales sobre el trabajo del doctor Gatell? Es esto que estábamos hablando ahorita, Edgardo, antes de entrar al aire. Héctor Estrada, Ernesto, felicidades por tu invitado, enhorabuena. Luis Gerardo González, señor Buscaglia, si en caso de que Felipe Calderón se le juzgara, ¿por qué delitos penales sería? Y Mabel Tangasi desde Canadá, ¿a qué cree que se deba que no haya procesado aún ningún personaje pasado de la corrupción del actual gobierno? Es una enciclopedia de preguntas. Sí, sí, sí. Pues la gente, pues finalmente pocas veces tiene oportunidad de preguntarte. No, pero está bien, tenemos el programa entero para responder a preguntas, pero vamos de a poco, porque a esta hora ya no puede absorber todas al mismo tiempo. Además son temas muy complicados. Está desde el tema Gatell, delincuencia organizada. Hay temas ligados a desarrollo social. Así que tú, 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 Ernesto, tú me vas a decir. Mira, vamos. Ajá, sí, 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 te parece esta parte, esta lectura que tienes, Edgardo, sobre ahorita los últimos, tal vez, 10 días se incrementó, se arreció el ataque contra el doctor Hugo López-Gatell, que desde que Andrés Manuel López Obrador tomó, asumió la presidencia de la República, me parece que es el siguiente personaje funcionario mexicano que se ha ganado una credibilidad y una simpatía por parte de millones y millones de mexicanas y mexicanos. ¿A qué crees que obedece ahorita que ya incluso se incorporen medios internacionales? Sí, yo no soy epidemiólogo o médico, entonces no voy a opinar sobre las técnicas de muestreo de un epidemiólogo como López-Gatell. El doctor López-Gatell tampoco se atrevería a opinar sobre mis evaluaciones de la delincuencia organizada, me imagino. Así que estamos en mundos donde la ciencia tiene diferentes ramas y voy a opinar sobre lo que yo sí sé, que es el análisis político, económico de la salud pública, porque, ¿te acuerdas que yo vengo publicando algunos artículos en las últimas semanas donde argumento que el análisis epidemiológico, el análisis médico, los virólogos, aportan un asesoramiento esencial para que no haya cientos de miles de muertes en México, como lo sabría, si no se hubiesen tomado medidas? Eso es claro. Yo sobre ese tema leo y aprendo sobre lo que me dicen personas como López-Gatell, a quien yo le recomiendo que haga lo que a veces yo hago, que cuando me cuestionan los políticos a los cuales yo critico, o me comienzan a grillar, o comienzan a criticarme sin fundamento, yo lo que hago es hacer una mesa redonda con colegas de mi campo científico y que ellas y ellos vengan con sus enfoques alternativos críticos hacia mi metodología y me muestren la de ellas y ellos, para cotejar si la mía es mejor o es peor, ¿entiendes? Y yo creo que una buena mesa redonda de epidemiólogos a veces son necesarias, porque México necesita la mejor asesoría, no solamente doméstica, sino internacional, nunca está de más consultar a colegas de manera formal, o sea, en una mesa redonda, donde se valida el enfoque que ha venido llevando el gobierno mexicano. Pero más allá de eso, que es una cuestión técnica, en muchos países yo estoy viendo, cuando están tan polarizados, como España, por ejemplo, México, que se cuestionan a las medidas sanitarias, pero no desde el punto de vista técnico, sanitario, sino desde el punto de vista político. Eso lo está viviendo Pedro Sánchez en el presidente del gobierno español, que está siendo vapuleado, criticado, acusado de dictador, cuando España tiene la tasa de mortalidad por COVID más alta de Europa, por encima de la de Estados Unidos. Y hablándote de la tasa de mortalidad per cápita, ¿no? O sea, no te estoy hablando del número absoluto de muertes, porque obviamente los países con muchos más millones de población van a tener más muertes. La tasa de mortalidad per cápita en España es la mayor de Europa, y mayor que Estados Unidos, que ya es decir mucho, per cápita, que se mide por un millón de personas. Y en ese ambiente, el presidente del gobierno español está tratando de hacer lo que se puede, con aislamiento social y demás. Y hay críticas que ya son políticas, ya son críticas intestinales, como le digo yo, donde le llaman dictador y le comienzan a cuestionar todo. Y un poco eso está sucediendo en México también, me da la sensación, porque es un país cuya grieta político-social es enorme. Es enorme. Hay una grieta espantosa. A veces yo, cuando hablo con personas que apoyan o critican al presidente López Obrado, me encuentro que es como hablar con los curas, los sacerdotes conservadores, que a veces venían a mi escuela cuando yo era chiquitito, y se transforman en una especie de discusión dogmática. Es muy difícil. Entonces hay mucho de eso. Se están aprovechando de esta crisis ocasionada por la pandemia, una crisis universal, una crisis internacional, para pegarle a los presidentes. Y hay otras críticas que quizás se tengan que escuchar. Por ejemplo, a los países que les ha ido mejor, tengo entendido, como Alemania, Nueva Zelanda, han aplicado test para identificar a la gente contagiada de manera masiva, pero masiva. Y esos países que han aplicado test, identificado a los que están contagiados, pero lo han aplicado masivamente a casi toda la población. Y cuando identifican a alguien contagiado, lo aíslan y le hacen el rastreo de todas las personas con las cuales el contagiado o la contagiada ha estado en contacto. Y también se aísla a esas personas. Y ese mecanismo ayuda a que las personas que están sanas puedan salir a la calle con una aplicación tecnológica que la incorporan a sus teléfonos inteligentes. En los países donde hay mucha pobreza, no podés esperar que, si tenés un 40 o 50% de pobreza, que la gente ande con sus teléfonos Apple en la mano, porque hay un problema de poder adquisitivo, por lo tanto no hay acceso a la tecnología. ¿Hay un problema de poder adquisitivo? ¿Cómo? Sí, pero en esta lógica de lo que te planteaban, Edgardo, tú que conoces la naturaleza, todo este endamiaje que tenemos en México, las cloacas, como ahorita están saliendo las ratas de las cloacas por todos lados y hay una guerra de fake news, en el timing político que tienes sobre México, ¿qué consideras? ¿Por qué hay un ataque tan feroz y que incluso ya están interviniendo hasta medios internacionales alineándose? Los medios internacionales en México tienen una larga historia de deficiencia, especialmente el New York Times, el Washington Post, esos periódicos han siempre llegado tarde a las masacres que ocasionaron en México, el Washington Post y el New York Times, a través de sus corresponsables, les encanta tomar vino con los funcionarios de turno, no sea de Calderón, no sea de Peña Nieto, o sea de quien sea, llegan tarde, reaccionan los periódicos esos ante las malas noticias y después te traen la desaparición de 43 estudiantes como si fuese novedad, como si eso no ocurriese en otros lugares de México. Entonces, esos mismos periódicos son capturados por las elites mexicanas. Las elites mexicanas, empresarios, sindicalistas, la sociedad caviar, que yo le llamo de sociedad civil, que vive de contrataciones públicas, y que han perdido mucho dinero, mucha capacidad de lograr contratitos con el gobierno de López Obrador, está constantemente tirándole información sesgada al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, y los periodistas allá en Nueva York o en Washington, viviendo en una burbuja, terminan escribiendo disparates, como los que yo muy frecuentemente leo, que describen el problema, lo describen tarde y lo describen mal. Ese es el problema que yo encontré en Delincuencia Organizada. Salían a decir que la delincuencia organizada en México había diversificado sus actividades más allá de drogas, diez años después que yo lo dije, diez años después que tú y Carmen Aristegui lo han venido diciendo, y salen como novedad. De la misma manera están actuando con esta pandemia. Entonces, son capturados por la sociedad caviar de México, las de Nisdrezer, toda esa fauna que tenés ahí de gente que está continuamente conspirando contra los gobiernos de turno cuando no les dan de comer. Cuando no los invitan, cuando no les dan pastel. Y eso es un problema porque, en el fondo, el New York Times y el Washington Post le están dando muy mal servicio a sus lectores a través de ese tipo de cobertura defectuosa. Eso yo lo he visto mucho en Mitter. Sí, fíjate que incluso el doctor Gattel y varios de nosotros periodistas sorprendía el pésimo, este corresponsal del New York Times, Hamet Hassan o algo así. Sí, penoso, un reportaje. A ver, Néstor, a ver, Néstor. Sin fundamento. Sin fundamento que decía hoy el doctor Gattel decía es que ni siquiera había un rigor científico. Dice, como me sorprende, ¿no? Me sorprende, dice, del New York Times. Son excelentes periodistas formados muy bien, como el del Wall Street Journal, creo que se llama Córdoba. Había otro, el New York Times. Yo no estoy cuestionando su formación, ni digo que son malas personas o buenas personas, ni digo que son corruptos, pueden ser muy honestos, pero son fácilmente capturables, se dejan seducir por las elites de los países en donde trabajan. Y les gusta trabajar con las elites progresistas caviaras. ¿Qué son las elites? Las elites progresistas caviar son las que se pasan el pinche día hablando de derechos humanos mientras toman champán, se la pasan en conferencias, escribiendo reportecitos sobre derechos humanos, percepciones sobre derechos humanos, pero no levantan un dedo para salvar a una víctima o para refugiarla. Nunca han vivido en una situación en campos de refugiados donde las personas que son traficadas a lo largo de fronteras son víctimas de las violaciones más crueles que te puedas imaginar, son crímenes de lesa humanidad. Y esa sociedad caviar que se reúne en la Ciudad de México alrededor de esta gente son los que normalmente capturan a estos periodistas y los invitan a cocteles y a clubs y se dejan seducir porque en el fondo la inteligencia intelectual muchas veces no tiene mucho que ver con la inteligencia emocional de estos corresponsables. Y yo me encontraba con que la principal fuente de información de muchos de estos periodistas que tú mencionas era por ejemplo Alejandro Hope un tipo que era un empleado de Cisen de Calderón y de Fox y esa era la fuente que ellos tenían de información sobre la inteligencia organizada. Entonces se la pasaban elogiando a lo largo de años a los jefes de Hope de Alejandro Hope que ahora tengo entendido que se lo consulta en México como un experto ese tipo vivió elogiando las políticas que ocasionaron los mares de sangre y la principal fuente del New York Times o del Wall Street Journal era él te estoy dando un ejemplo para darte tengo otros empleados de Genaro García Luna y del ejército que elogiaban a Calderón un señor llamado Mites Manaus era era consultado de la UNAD era 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 consultado era era un tipo que elogiaba al ejército y a y a y a y a y a García Luna en el medio de la de los ríos de sangre entonces cualquier experto se puede equivocar estos tipos viven equivocándose pero siguen cobrando y siguen siendo consultados y a eso yo me refiero con la ley yo no me quejo yo he escrito en el New York Times yo he manifestado mi opinión en el New York Times no es que yo estoy excluido lo he hecho a través de mi artículo editorial eso no es el tema pero tú me preguntas por qué publican basura ahí está porque viven adictos de ese sistema entonces lo mismo a veces sucede mira los mejores periodistas que yo he conocido en México que han evitado ese problema son los periodistas de Le Monde periodistas alemanes que han hecho un excelente trabajo por ejemplo Klaus Kellenfeld que vive en México desde hace muchos años viaja a Venezuela él mismo ve el problema se mete adentro de Venezuela de Argentina habla con los actores pero ese es el periodismo europeo que yo no veo mucho en Estados Unidos con raras excepciones de excelentes periodistas que existieron en Estados Unidos pero te estoy explicando por qué están haciendo esto que tú me preguntas con la crisis sanitaria en México permíteme ahora dejar que más gente porque nos están te están mandando muchos saludos entonces Erick G. Quiñones saludos desde Coyoacán Ceci Gallego saludos desde Cholula Puebla José Romero José Romero saludos desde Pensilvania Alonso García Alfonso perdón García es un honor ver a este personaje bravo y saludos desde algún lugar del mundo pues ahí te te mandan un gran saludo Edgardo muchas gracias Lola Martínez saludos desde Magdalena Contreras acá en la Ciudad de México pues un gran saludo también Lola Klaus Flow buenas noches Ernesto hoy ibas a tratar que ibas a tratar en la conferencia de López Gatell ahorita ahorita lo comentamos Klaus gracias por preguntar John Kramer saludos desde Orizaba Veracruz pues les agradecemos que desde las distintas geografías del planeta nos estén escribiendo es es un honor para nosotros que nos acompañen y nos comenten y nos digan John Kramer desde Orizaba Veracruz Enrique Figueroa un saludo excelente programa Daniel Tenorio excelente programa buenas noches Laura López Laura López Edgardo Buscaglia ¿por qué no le parece el buen trabajo de Gertz Manero? y también por acá también preguntan ¿por qué la trae? otra pregunta ¿por qué la trae contra Gertz Manero? es muy simple rápido rápido adelante 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 yo cuando evalúo a los diferentes sistemas a los diferentes eslabones del sistema judicial evalúo a la unidad de inteligencia financiera evaluamos a la policía evaluamos a los fiscales y a los jueces y nosotros hemos evaluado al sistema judicial que hoy está bajo el gobierno del presidente López Obrador y ahí vemos que hay una unidad de inteligencia financiera que es el primer eslabón que denuncia con lujo de detalles a las redes criminales compuestas por políticos empresarios pantallas de sociedad civil y sicarios denuncia los tráficos en un reporte en una denuncia detalladísima detalladísima el doctor Santiago Nieto está a cargo de ese buen equipo estoy elogiando a una parte del sistema que está trabajando bajo la presidencia pero después cuando todas esas denuncias van a la Fiscalía General de la República se cajonean sin justificativo el fiscal general de la República tiene que explicar con lujo de detalles por qué no avanza con las cientos de denuncias de redes criminales similares a las que se le acusa García Luna similares a las que se le acusa García Luna por qué no avanza Hertz Manero con esas causas yo nunca he estado nunca lo he conocido a Hertz Manero en persona nunca he tenido nada que ver con él pero la labor de ese hombre es espantosa está causando más sangre en México debido a que esos cientos de denuncias no están siendo atendidas quedan cajoneadas y le dan de comer al pacto político de impunidad mafiosa por más que Hertz Manero no pertenezca a ese pacto político a propósito o por omisión le está dando de comer al pacto político de impunidad mafiosa que son todas estas redes criminales que están en las denuncias del doctor Santiago Oñedo insisto estoy diciendo algo bueno de una parte del gobierno y estoy diciendo algo malo del fiscal Hertz Manero y después los jueces bueno ya saben lo que es la justicia el poder judicial mexicano la impunidad continúa en más del 99% los crímenes de lesa humanidad continúan en la impunidad tú has venido siguiendo pero el poder judicial no depende del presidente de la república por lo tanto ese es otro elemento el poder judicial debe tener una limpieza antimafia de las miles de jueces y fiscales y MPs que están trabajando para redes criminales deben ser identificados y limpiados como se hizo en otros países del mundo cuando se enfrentó a este problema que hoy padece México entonces esa es mi crítica es muy técnica es muy técnica no está basada en percepciones o en juicios de valor hay más de 150 reportes de inteligencia financiera que ha enviado el doctor Santiago Nieto de la UIF a la fiscalía que no están siendo atendidos y están siendo cajoneados por la fiscalía general de la república no están explicando por qué no están impulsando la causa penal y eso le hace mucho mal a México gracias Edgardo por aquí también te preguntan Alfredo Díaz al doctor Edgardo ¿ha platicado de todos los temas que expone directamente y en corto con Andrés Manuel López Obrador? no, no con el presidente yo no tuve el gusto de conocerlo pero si me comuniqué con muchos de sus asesores estuve reunido con con Ortiz Pinquetti o sea me he comunicado con él con Monreal con el doctor Nieto y he elogiado algunos y he criticado a otros y les he propuesto medidas específicas para poder terminar con estos mares de sangre basadas en las experiencias buenas que ha tenido México México ha tenido buenas experiencias a ver hay otra pregunta por ejemplo Luis Gerardo González Ruiz señor Buscaglia usted cree que Estados Unidos permita que la situación de México mejore ya México se ha convertido en un puente de comercialización de drogas y productor ¿no le parece que Estados Unidos debe hacer lo propio? México se tiene que independizar de sí mismo y las principales cadenas que mantienen a México arrodillado como Estado y padeciendo como sociedad son cadenas que están en México tenemos una delincuencia organizada de Estado no es una delincuencia organizada externa al Estado es una delincuencia organizada de Estado como la que había en Estados Unidos en la década del 20 y 30 del siglo pasado ¿se acuerdan? la época de Al Capone y demás como la que existió en China en Rusia cuando tú tienes delincuencia organizada de Estado el problema es que el Estado comienza a trabajar para redes criminales y puede haber un muy buen presidente puede estar Mandela como presidente de México pero aún si estuviese Mandela no podría controlar a los gobernadores que están trabajando para redes criminales de diferentes partidos la delincuencia organizada no discrimina por partido entonces comienzas a tener que el Estado mismo en vez de ofrecerte a ti las garantías para que ejerzas tus derechos humanos acceso al agua acceso a salud acceso a educación el Estado está sirviendo a redes criminales y eso es un poco lo que tiene México y esto está paralizando a México no tanto Estados Unidos Estados Unidos le ocasiona daño a México por otras razones pero si México se independiza de sí mismo de sus propias cadenas de su propia delincuencia organizada de Estado va a poder hacer lo que hace Canadá puede hacer lo que hace muchos países pequeños que no tienen tanta riqueza y tener su propio desarrollo pero ese es el gran problema que yo veo desde mi campo gracias gracias Edgardo Lupita Tellez saludos Ernesto Edgardo Buscaglia somos afortunados con el periodismo de calidad desde Orizaba Veracruz pues gracias Lupita por tus comentarios Adán Esparza Rodríguez buenas noches ¿qué nexos hay entre el gobierno de AMLO y el crimen organizado? pregunta Adán Esparza ¿identificas tú nexos Edgardo? tiene que haber una investigación judicial para determinar esos nexos la gente habla de pruebas pero las pruebas son un término técnico no son usamos a la ligera la palabra pruebas las pruebas surgen de un proceso judicial cuando los sistemas judiciales son mínimamente funcionales el de México no lo es entonces si queremos enjuiciar a García Luna lo tenemos que llevar a Estados Unidos eso lo debería haber hecho García Manero no el fiscal de Brooklyn ¿entiendes? entonces en la medida que no en la medida que no tengamos el sistema judicial mexicano funcionando las pruebas no surgen tenemos que partir de la base que en todos los países del mundo donde la delincuencia organizada se enfrenta igual al Estado como en México el culiacanazo de octubre del año pasado por ejemplo en todos esos países en la historia de mi tema siempre siempre la delincuencia organizada tiene capturado a pedazos del Estado el presidente López Obrador no le ha hecho un buen favor a la lucha contra la delincuencia organizada se lo he dicho desde el 2016 al haber incorporado a gente como Alfonso Durazo o como a Hertz Manero que eran parte del sistema que compartían con García Luna Hertz Manero trabajaba en el sistema de Fox con García Luna Alfonso Durazo pertenecía al sistema que llevó a México a estos rayos de sangre entonces incorporar ese tipo de gente a un gobierno fresco a un gobierno progresista a un gobierno que quiere hacer las cosas nuevas no le está haciendo mucho favor por eso está fracasando la política antimafia respondiendo a la pregunta de una persona de la audiencia que hace media hora creo que nos hizo esa pregunta está fracasando porque toda política antimafia se basa en limpiar a organizaciones de la sociedad civil que sirven de pantalla para la delincuencia organizada como la organización que está detrás de la hija del chaco que estaba repartiendo alimentos el otro día es una organización de sociedad civil pantalla hay que cerrarla tenés que limpiar el sistema judicial de todos los jueces policías y fiscales que están en la nómina tenés que limpiar a la clase empresarial que eso está haciendo un muy buen trabajo el doctor Nieto de la UIF pero después la fiscalía no acusa adecuadamente tenés que limpiar al sistema político Ernesto lo venimos diciendo hace años no hay país del mundo que haya controlado la delincuencia organizada sin limpiar al menos a la mitad de su sistema político a través de procesamientos judiciales entonces no se está haciendo eso porque Durazo y Herzmanero lo están bloqueando y Durazo y Herzmanero son actores del sistema de García Luna trabajaban en la época de Fox con García Luna García Luna venía del gobierno de Fox de la policía federal de Fox entonces esa gente no puede estar a cargo de una fiscalía o sea tendrías que tener a otra persona como Santiago Nieto en la Fiscalía General de la República actuando con la misma valentía con la misma energía antimafia que está actuando en la UIF tendrías que estar haciendo eso y ahí veríamos resultados en este gobierno en pocos meses empezaría a saber a los grandes jefes del directorio de los grupos criminales mexicanos cayendo y ahí sí veríamos a esos vínculos de los gobiernos no digan del gobierno de los gobiernos de todos los partidos empezarías a ver los vínculos con la delincuencia organizada porque ninguna experiencia internacional yo he visto en mi vida en donde veas a este tamaño de delincuencia organizada desapareciendo gente matando gente a este nivel sin que tengan controlados a gobiernos de todos los partidos ocurrió en Colombia ocurrió en Rusia ocurrió en ocurrió en todos o sea que deberíamos atacar la parte política y eso no se está haciendo lamentablemente gracias edgardo edgardo no sé si tú escuchaste estas declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador en algún momento en una de las mañaneras Andrés Manuel le lanza un dardo a a Felipe Calderón sobre aquel famoso operativo de rápido y furioso en el que introdujeron cientos y cientos de armas acá y que iban supuestamente a rastrear a quienes las tenían y eso resultó en un operativo fallido y lamentable que hasta la fecha nos sigue costando vidas humanas entonces Felipe Calderón respondió a la pregunta de Andrés Manuel sobre su responsabilidad en el operativo y Felipe Calderón pues dijo bueno lo que pasa es que yo no sabía me avisaron ya cuando el gobierno de Estados Unidos ya lo había hecho y pues básicamente es palabras más palabras menos es básicamente que me informaron que la operación no había sido exitosa y bueno hay una reacción de López Obrador donde entonces le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos o sea aprovecha la respuesta de Felipe Calderón que desde mi punto de vista pues como decimos acá en México se puso de apechito este y entonces López Obrador dijo ah bueno pues entonces vamos a pedirle un informe al gobierno de los Estados Unidos que nos indique cómo fue todo el proceso y todo el procedimiento de rápido y furioso porque necesariamente a la hora de entregar un informe pues tiene que decir el gobierno de Estados Unidos quién si sabía quién no cómo cómo se llevó a cabo ese operativo entonces la gente pregunta qué opinas sobre esas declaraciones de Felipe Calderón y también también preguntan sobre ese mismo punto si se tendría que juzgar también al presidente Obama ¿no? que le tocó ese operativo ¿cuál cuál es tu tu mirada frente a esto Edgardo? cuando tú tienes operativos fallidos a ver vamos vamos a lo más grave la la estrategia que aplicó García Luna y su gente y que causó cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos esa estrategia que fue causando violaciones masivas a derechos humanos fosas comunes esa estrategia fue aplicada por Calderón y fue aprobada por Calderón por razones similares a esas a los presidentes o primeros ministros de otros países del mundo se los lleva ante la Corte Penal Internacional esos ya sea en Camboya o en cualquier África donde haya sido se los lleva a la Corte Penal Internacional y se los acusa de haber insistido en aplicar una estrategia cuando ya era claro que esa estrategia causaba masacres y crímenes de deshumanidad con esa misma tesitura con esa misma argumentación jurídica se llevó a la Junta Militar Argentina a juicio y se la sentenció a cadena perpetua los generales de esa Junta podían argumentar yo no sabía de ese operativo específico tal día o tal otro pero eran responsables de la estrategia que hizo posible ese operativo ¿me sigues lo que te estoy diciendo Ernesto? Sí, sí, sí entonces a Calderón hay que acusarlo de la estrategia no de que un operativo perdió dos mil armas que es una tragedia en sí misma en donde ahí tendrían que caer inmediatamente los responsables del operativo pero los que aprobaron la estrategia de la cual sale ese operativo son los presidentes entonces los tenés que agarrar por el lado de la estrategia México no tiene una tradición de aplicar la figura de juicio político por ejemplo en otros países sí se aplica con más facilidad y se saca uno de encima a presidentes genocidas a presidentes violadores de derechos humanos uno se los puede sacar de encima con más facilidad en México esa figura no se ha desarrollado adecuadamente y por lo tanto tenés a tipos como Calderón o Fox o Peña Nieto curulando ahí seis años y causando cientos de miles de muertes entonces hay que ir hacia la estrategia a los a la Junta a los miembros de la Junta Militar a los de Camer Rouge o a quien sea se los acusó de haber implementado una estrategia que causó cientos de miles de muertos por más que no sean los que apretaron el gatillo entonces hay que ir por la estrategia cuando Calderón dice que él no sabía sobre lo de García Luna yo respondí ayer que tendría que estar cerebralmente muerto para no saber porque yo tuve conversaciones con su secretario de Gobernación donde le manifestamos nuestra preocupación sobre la infiltración del cartel de Sinaloa en la Secretaría de Seguridad Pública en el 2010 yo tuve conversaciones con funcionarios no como empleados de ellos ni como consultor de ellos conversaciones no se me pagó por hacer eso forma parte de mi obligación cuando uno hace trabajo académico de campo compartes los resultados con los funcionarios de cada país yo se los dije eso no es posible que la embajadora diga que no sabía que eran rumores la embajadora americana Roberta Jacobson porque yo se lo dije personalmente al embajador Carlos Pascual que fue su predecesor fue el embajador que estaba antes o sea que no es posible que digan que eran rumores cuando había ya datos objetivos que señalaban que había infiltración de la Secretaría de Seguridad Pública o sea que el no sabía el no sabía no es una excusa aceptable que la pueda aceptar una persona con dos dedos de frente y si se lleva a esta gente a una corte penal internacional o nacional se podría acusarlas de diferentes delitos y someterlas a un juicio justo donde el principio de inocencia prevalezca pero lo de no sabía no funciona ya gracias gracias Edgardo te siguen mandando también más saludos preguntan que cuando vas a estar en México porque tienen tu libro de vacíos de poder y quieren y quieren que se lo firmes con todo gusto entonces que si le puedes decir cuando cuando estarás en México lo antes posible estoy yendo lo que pasa es que estoy tratando de ir a la Ciudad de México lo antes posible pero nos tenemos que asegurar que las autoridades estén concentradas en lo que es ahora más importante que es preservar la vida humana y salir de esta crisis y ya calculo que en junio o julio estamos por allá ya te voy a avisar Ok gracias gracias Edgardo Pregunta David Ordaz Bulo Hola Edgardo y Ernesto ¿Cómo fomentas una política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil sin que sean sociedad civil caviar y si podrías hablar más de esa sociedad civil pantalla hay muy buenos ejemplos de sociedad civil en México que están haciendo un excelente trabajo de campo abogadas abogados sociólogos que están al servicio de víctimas y de familiares de víctimas de desaparición forzada de víctimas de trata de personas están haciendo ese trabajo en Coahuila en Sonora en Durango ayer justamente tuve una entrevista bueno tuvimos una entrevista tú con Ariana con Ariana que la abogada que el otro día fue hace unos dos días tres días tuve la ocasión de escucharla un placer ese es un ejemplo y le dije ese es un ejemplo de sociedad civil en donde ha estado operativamente brindándole servicios a víctimas de familiares de víctimas para enfrentar a una delincuencia organizada de estado insisto el caso de ella es delincuencia organizada dentro del sistema penitenciario con policías etcétera que ella lo explicó muy bien eso tiene México los tiene atomizados no tienen una red nacional de personas como Ariana si no no tienen reflector entonces si no están en una red nacional se los van comiendo y asesinando de a poco o los van amenazando entonces tienen que formar una red nacional como hizo Italia cuando comenzaron a apretar el problema contra la mafia cuando la sociedad civil se organizó con 1200 organizaciones como la de Ariana y a partir de ahí comenzaron a ejercer una presión incontenible contra el gobierno italiano para que entreguen a sus senadores y a sus funcionarios mafiosos tuvieron un apoyo internacional enorme entonces si tú tienes a 1200 personas como Ariana trabajando a lo largo y ancho de México impulsando leyes protegiendo a víctimas van a transformarle la cara a México le van a transformar la realidad a México y no van a reconocer a México en poco tiempo de ahí salió la famosa ley de resignación social de bienes decomisados en Italia de esa red de 1200 organizaciones como la de Ariana en México que propusieron una ley para que todos los jueces estén obligados a reasignar los bienes decomisados a redes de sociedad civil como las de Ariana que le brinden servicios a víctimas entonces por ahí va la cosa la sociedad civil que no esté haciendo eso es la sociedad civil cabiana la que le gusta ir a los cócteles de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional Amnistía hace un gran trabajo pero les gusta hacer cócteles e invitan a toda esta gente que vive y pulula de contratitos con si no era con la Secretaría de Seguridad Pública ¿cómo se llamaba esa señora que estaba ahí? era fanática de Genaro García Luna Isabel Miranda de Wallace no, no, no era otra señora que estaba ahí Morera Morera que tenía su hijo trabajando con García Luna ese tipo de sociedad civil la ha hecho muy mal a México porque ha quemado recursos ha generado información pantalla información falsa diciéndote que todo iba bien con García Luna y con Calderón bueno tienen que dejar de lado esa sociedad civil caviar o la de o la de Denise Dresser que fue al Congreso americano a elogiarlo a Calderón y después se quiere disfrazar de crítica entonces tienen que dejar de lado a esa sociedad civil caviar y apoyar a esa sociedad sociedad civil de arianas que tienen en México yo les puedo dar nombres y apellidos lo que pasa es que trato de dárselos en privado porque si lo digo en público los comienzan a amenazar pero hay gente como Ariana en Sinaloa en Chiapas en bueno la misma persona que a mí me acompaña y me da un cable a tierra para que yo no diga disparates a veces cuando uno está enojado Claudia Cruz Santiago la directora del Instituto de Acción Ciudadana una persona valiente que ha rescatado a víctimas ese tipo de gente es el futuro de México y las Denise Dresser son el pasado y lamentablemente yo no quiero personalizar porque no quiero que piensen que tengo enemigos yo no he tenido nada no he tenido una relación con toda esta gente que nombro pero tengo que ejemplificarlo porque si no estoy hablando en abstracto la gente no sabe a qué me estoy refiriendo esta abogada me gustaría que tú nuevamente pases la grabación de la entrevista con la abogada Ariana para que la gente entienda cómo se trabaja como sociedad civil en los países que han salido de esta pesadilla y si Ariana formase una red de miles de organizaciones como ella que existen en México yo le puedo dar nombres te aseguro que la presión social sería incontenible comienzan a salir leyes antimafia no solamente en el tema de decomisos ley antimafia en lo electoral la ley electoral mexicana es un regalo de navidad para la delincuencia organizada ahí la sociedad civil italiana se metió entonces eso se necesita urgente eso que comenta Edgardo fue esta mesa que tuvimos con Anabel Hernández Juan Alberto Cedillo el mismo Edgardo Buscaglia y la última media hora del programa fue que entró la abogada Ariana Denise García de Familias Unidas por nuestros desaparecidos allá en Piedras Negras Coahuila una abogada brillante muy muy entregada a la causa una mujer que se enloda que no está sentada nada más en su escritorio sino que va y me parece que es un caso emblemático porque no hay un colectivo de familiares en búsqueda que haya rescatado a tantos personas que habían sido habían padecido de desaparición forzada y crearon un mecanismo para que en el momento que llegaban estas fuerzas especiales de gobernadores anteriores o del actual de fuerzas policía estatal llegaban se metían a las casas se llevaban a jóvenes y en lugar de llevarlos a un juzgado a un centro de detención los llevaban a unas casas y entonces este colectivo que que coordina Ariana pues implementa un operativo y van a esas casas y no se mueven de ahí hasta ver quién sale quién entra de tal manera que que han logrado rescatar a muchos a muchos jóvenes que literalmente habían estaban padeciendo una desaparición forzada y si no llegan estos colectivos Ariana y toda esta red de madres este y padres a rescatar a estos jóvenes pues la cifra sería mucho mucho mayor ahí y es a lo que se refiere Edgardo Buscaglia ahí le vamos a pasar también la liga de esta de este programa y de esa mesa porque vale vale mucho la pena Edgardo hay hay también alguna pregunta que también me parece interesante que hace Nelly HM Ernesto podrías preguntarle al doctor Buscaglia por qué no se sabe nada de los cárteles estadounidenses gracias Nelly HM si se sabe se sabe lo que pasa es que los carteles estadounidenses no generan fosas comunes del lado estadounidense los carteles estadounidenses no hacen desaparecer a 37.000 personas del lado estadounidense los carteles estadounidenses no están capturando a instituciones federales y usándolas para asesinar a otras personas la corrupción en Estados Unidos es otra cosa es otro tipo de corrupción es corrupción política legalizada es otra cosa podemos entrar en ese tema entonces los carteles que entran a Estados Unidos entran y cometen delitos más acotados el tráfico de drogas traen a la persona traficada la venden o la someten a un proceso extorsivo a las familias etc pero no cometen crímenes de lesa humanidad continuamente del lado norteamericano como si lo cometen del lado mexicano pero fíjese a Nelly que la la gran periodista Ana Lilia Pérez que conocen muy bien Ernesto Ana Lilia Pérez anótenlo escribió un libro en el año hace unos 10 años el cartel negro y me acuerdo que en ese libro había una descripción de cómo traficaban los Zetas gasolina de contrabando de México a Estados Unidos y ahí tú tenías a redes criminales norteamericanas recibiendo esa gasolina y después vendiéndola claro en el proceso de venderla no hacían desaparecer gente no generaban cosas comunes no iban a tu casa como describía que Ernesto y la abogada a secuestrar a tus hijos o sea ellos se dedican al negocio económico acotado en Estados Unidos porque saben que las fuerzas federales norteamericanas tienen más dientes actúan con más sanción penal ¿entiendes? entonces en ese sentido la corrupción los carteles norteamericanos o los carteles conformados por mexicanos y norteamericanos no salen a la luz de manera tan, 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 tan gustosa como si lo hacen los carteles mexicanos los carteles mexicanos se pasean dando alimentos como hacía Al Capone en la década del 20 en Chicago que daba alimentos de la misma manera cuando Al Capone era gobierno hacía lo mismo hace muchos años repartía alimentos repartía préstamos entre los almaceneros lo mismo que hace el cartel de Sinagora esto es historia repetida por eso sabemos cómo combatirlo entonces en Estados Unidos se lo combate con más efectividad desde el punto de vista operativo claro tenés carteles legalizados como las farmacéuticas tenés carteles de políticos que reciben dinero sucio legalmente en Estados Unidos la corrupción la legalizan los norteamericanos y por lo tanto la institucionalizan pero no es la corrupción de los crímenes de deshumanidad insisto el crimen de deshumanidad la desaparición forzada la tortura esas cosas los norteamericanos las harán en Guantánamo o las hacen en otros países pero en Estados Unidos eso no se hace y eso hace que la naturaleza de los carteles en Estados Unidos sea menos dañina para la sociedad aunque sí lo sigue siendo pero no es tan dañina como no o sea la sangre la está aportando México debido a que su delincuencia organizada es de Estado o sea esa gente que tú ves repartiendo comida tiene contactos con los gobernadores tiene financiamiento de campañas electorales constantes tiene a funcionarios públicos trabajando para ellos tienen a jueces y a fiscales trabajando para ellos entonces eso es algo que México tiene que resolver rápido para terminar con este baño de sangre gracias gracias Edgardo me parece también una buena pregunta y se la agradecemos mucho Berta González hago una petición a Ernesto Ledesma invita al señor Gertz Manero ya estamos gestionando eso honestamente yo no creo que vamos a tener respuesta pero ya lo ya lo estamos haciendo Jimena Gómez detesto a Calderón ojalá sea justicia por todo lo que arrancó le arrancó al país señor Buscadvia cree usted que realmente si se va a hacer un juicio y van a se van el gobierno de Estados Unidos va a solicitar la extradición de de Felipe Calderón bueno ojalá que la acusación penal norteamericana abarque a toda la red política que rodeaba García Luna eso sería muy beneficioso para México y para Estados Unidos pero mi sueño es que lo haga México que México procese a sus propios mafiosos que México procese a los responsables de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad que México haga lo suyo eso sería mi sueño eso sería mi objetivo y esa es mi lucha cuando intentamos apoyar a las autoridades mexicanas si Herzmanero se dejase apoyar yo no tengo nada contra él nunca lo he visto en mi vida personalmente pero él forma parte del problema por su propia acción yo estoy evaluando su acción técnico-jurídica y él forma parte del problema por más que él no forme parte de la delincuencia organizada Herzmanero está ayudando a la delincuencia organizada y está actuando como un idiota útil de la delincuencia organizada por más que él no forme parte de la delincuencia organizada entonces mi crítica es técnico-jurídica él tiene mega casos de corrupción y de delincuencia organizada que el doctor Santiago Nieto le ha presentado y no los mueve de la misma manera que no los movía el fiscal de Calderón y el fiscal de Peña Nieto y el fiscal de Fox entonces en ese sentido nada ha cambiado pero en otros sentidos mucho ha cambiado en la UIF de Peña Nieto y en la UIF de Calderón no había una persona valiente como el doctor Santiago Nieto ahora sí lo tienes entonces tratemos de ver lo bueno y lo malo y corrijamos lo malo nada más corrijamos lo malo o sea no hay que esto no es religión no nos tenemos que casar con un gobierno tenemos que ayudar a México corrigiendo lo que está mal y elogiando lo que está bien eso es todo gracias Edgardo Em Nahid Chamala increíble tu video sobre el New York Times que publicaste Ernesto pues muchas gracias muchas gracias Em por por tus palabras Olivia Hernández ¿cuál es el involucramiento de los altos empresarios la élite la élite económica en el crimen organizado Edgardo Bustaglia? por acción o por omisión son responsables porque los mega empresarios acá no me refiero a los empresarios pequeños y medianos a los mega empresarios de México que se han se han transformado en billonarios a través de la de la compra de bienes públicos originalmente públicos son actores de Estado TV Azteca Televisa son actores estatales por más que estén disfrazados de empresarios por lo tanto forman parte del problema por omisión en su mayoría ya que esos mismos empresarios que tú veías en Colombia tomando whisky con Pablo Escobar en la década del 80 se transformaron en los empresarios que 15 años más tarde en Colombia en el mismo país impulsaron las leyes más fuertes contra la delincuencia organizada cuando vieron que sus propios compañeros los propios empresarios estaban siendo masacrados entonces los empresarios forman parte del problema por omisión por no haber permitido que las reformas antimafia que ya están están implícitas en las convenciones de las Naciones Unidas que son leyes internacionales que México no cumple las medidas que ha tomado países por Dios Guatemala el país vecino que ha encarcelado a presidentes mafiosos Oto Pérez Molina presidentes con una comisión de la ONU lo ha hecho pero fueron los guatemaltecos y guatemaltecas los que lo encarcelaron con la sociedad civil protegiendo a sus jueces y a sus fiscales antimafia eso todavía no se ve en México y los empresarios que en Guatemala también ayudaron a que eso suceda tampoco eso se ve en México así que hay una responsabilidad por omisión de estos mega empresarios que están ausentes cuando deberían estar presentes Ya a propósito de la respuesta que diste Anely pregunta Ricardo Rangel los cárteles de Estados Unidos entonces crean indirectamente muertes y desapariciones en los demás países por la demanda de droga que generan Todos los carteles importantes del planeta los chinos principalmente rusos los grupos criminales norteamericanos tienen más dinero que los mexicanos de eso no hay duda si tú vas a usar el termómetro de patrimonio la delincuencia organizada china rusa o norteamericana tiene más patrimonio que la delincuencia organizada mexicana pero los delitos que comete la delincuencia organizada mexicana son crímenes de lesa humanidad insisto son crímenes universales que cualquier juez del mundo puede impulsar una causa penal por la desaparición de un ciudadano español en México por ejemplo o sea ese es un problema que tenemos que enfrentar entonces tenemos que mejorar nuestras instituciones para que estos grupos criminales mexicanos no cometan crímenes de deshumanidad en México ahora los norteamericanos fomentan la delincuencia organizada cuando claramente consumen drogas cuando claramente no regulan sus armas cuando tú tienes un lavado de dinero espantoso hacia Estados Unidos que termina siendo las caballerizas de capos de la mafia mexicana o sea que hay mucha corresponsabilidad del lado americano que no la están abordando bien eso yo lo he señalado en un libro que publiqué hace cinco años se titula lavado de dinero y corrupción política menciono los nombres de los bancos norteamericanos y europeos que han estado lavando el dinero ensangrentado mexicano menciono los nombres de personas que han estado involucradas del lado norteamericano pero esa es una corresponsabilidad que no está bien abordada por Estados Unidos pero nosotros nos tiene que preocupar que nuestras hermanas y nuestros hermanos están siendo enterrados en vida en fosas comunes nos tiene que preocupar que cientos de miles de personas son torturadas en México mensualmente nos tiene que preocupar que esto sigue sucediendo porque son crímenes más graves entonces si yo tengo que clasificar a la desaparición forzada y al lavado de dinero yo impulsaría una causa penal pondría más recursos sobre la desaparición forzada que sobre la causa del lavado de dinero o sea tiene que haber una prioridad tenemos recursos escasos en todos los países no tenemos dinero para entonces a eso voy yo un poco diferenciando la naturaleza de la delincuencia organizada en ambos países Edgardo aquí hay una una pregunta que hace Lidia bueno más bien no es pregunta hace un comentario comentario que dice Lidia Riux Bravo al menos reconoce que algo ha cambiado y no solo y no solo centrarse en lo negativo en en otros programas que a veces tenemos comentarios la gente luego hace críticas que hace críticas de que nada más le estás tirando a López Obrador que si eres muy eres muy negativo contra López Obrador que le que le dices a esa gente Edgardo que que opina eso de ti que que piensa que hay otros que dicen no es que si eh un un gobierno este luego la agarra contra gobiernos etcétera que decirle a esa gente Edgardo eh los presidentes cometen errores y tienen aciertos importantes eh cuando hay aciertos importantes como los que vengo señalando en mi tema yo no me dedico a evaluar las políticas ambientales de López Obrador ni las de salud pública ni las de educación evalúo las políticas antimafia de López Obrador y las políticas antimafia de López Obrador no tenés se necesita ser solamente patriota mujer u hombre por más que hayas votado por López Obrador y por más que lo vayas a votar a López Obrador porque por más que lo apoyes hasta el último día de su vida por más que apoyes a López Obrador tenés que aceptar que las políticas antimafia de López Obrador no han funcionado hay más muertes hay más violencia sigue el mismo problema de antes por más que haya mejor voluntad y por más que tengas mejor gente como Santiago Nieto en el gobierno eso yo lo he elogiado pero si tienes a mejor gente en el gobierno produciendo reportes magníficos y después tienes a un fiscal como Gerst Manero actuando como él actuaba cuando trabajaba para Fox entonces lamentablemente no vemos resultados y es mi deber y es el deber de la persona que hizo esa pregunta criticar al gobierno también porque la persona más patriota la persona que más quiere a México tiene que criticar al gobierno aunque lo quiera ese gobierno cuando ve que la sangre de sus hermanas y sus hermanos siguen siendo derramadas entonces es una crítica constructiva nosotros nunca hacemos críticas sin al mismo tiempo proponer soluciones nosotros hemos propuesto manuales de cooperación entre la fiscalía la unidad de inteligencia financiera el establecimiento de una guardia de finanzas como la guardia de finanzas italiana hemos propuesto manuales operativos de medidas a este gobierno y a otros gobiernos entonces no es una crítica vacía es una crítica para salvar vida con propósito me dice por ejemplo Luis Pérez no tiene nada bueno que decir de Obrador de López Obrador tengo mucho bueno que decir tengo tengo bueno que decir por ejemplo que no comenta los mismos no está cometiendo los mismos errores que cometió Fox Calderón y Peña Nieto en los últimos años en el sentido de 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 servirse de una elite corrupta que lo mantiene en el gobierno le financia sus campañas con dinero sucios etcétera eso es bueno es buena la actitud pero el problema es que con actitudes y buena voluntad no vamos a ningún lado tenemos que terminar con los ríos de sangre pues tenemos que ver resultados ¿Ese es lo único bueno que le ves a López Obrador? ¿En qué sentido? en el sentido de antimafia no hay nada no hay ningún tipo de política antimafia que hasta ahora haya dado resultados desde que subió López Obrador estamos igual que antes y hasta peor en el sentido de tenemos más muertes y eso es algo que se lo dije personalmente a Alfonso Durazo cuando me reuní con él en un desayuno que esto iba a suceder si no aplicaban estas reformas y en ese sentido yo le critico al presidente mantener esa gente en el gabinete cuando no está dando resultados y hay más y más y más muertes es una crítica y el día que la situación mejore vamos a por ejemplo cuando se enfrentó al hijo del Chapo Guzmán en el Culiacanacho yo fui la única persona que salió a los medios a decir que era una excelente actitud el intentar de capturar al hijo del Chapo Guzmán cuando hay una orden de captura el operativo estaba mal planificado estaba muy mal planificado pero elogié al gobierno por intentar hacerlo hubo un elogio yo solamente me limito a mi tema yo no puedo evaluar a un presidente en todos los aspectos de política pública yo no soy hay gente como Sergio Aguayo que habla de todo yo no hablo de todo yo hablo de mi tema del que yo conozco y por lo tanto intento que la gente entienda que hay propuestas que podrían evitar toda esta violencia que está ocurriendo los países que han implementado estas medidas y que han forzado a sus políticos a llegar a acuerdos para implementar estas leyes estas instituciones que venimos hablando han salido de estos infiernos en poco tiempo no se necesitan seis años para terminar con estos días de seis años así que la crítica contra el presidente sigue estando ahí ya mire para verlo no sé si ahí lo tiene claro o no pero yo entiendo que a veces las críticas al presidente López Obrador luego calan pero sí creo que habría que tener claro que Edgardo él está señalando el tema que él trabaja y no es un tema light es crimen organizado es lavado de dinero es son son temas muy complejos tráfico de migrantes tráfico de personas y claro pues está haciendo su chamba y él tiene que decir lo que va documentando y lo que va viendo ya que algunos se lo tomen o como se lo tomen esa es otra cosa pero me parece pertinente la aclaración que hace Edgardo en ese sentido hay más apertura hay más apertura para recibir críticas y para recibir propuestas en este gobierno que con Calderón y Peña Nieto eso no hay duda eso es algo positivo pero insisto eso no es suficiente para poder decir las cosas van bien estamos mal esperemos que vayan bien y esperemos que vayan tomando estas propuestas que les estamos recomendando desde diferentes ángulos no soy solamente yo el que está proponiendo estas instituciones que todavía faltan en México Acá hay preguntas también que también me agrada porque nos sacan un poco de las densidades que luego nos toca trabajar Edgardo preguntan ¿de qué nacionalidad eres? Ándale Órale Mirá tengo una familia cosmopolita porque la familia mía se origina en Génova una rama y la otra rama es Uruguaya Argentina entonces tengo todas esas tres nacionalidades y más la norteamericana porque me llevaron de chiquitito a Estados Unidos cuando yo era muy pequeño a los cinco años de edad y ahí estuve por muchos años entonces también esa ciudadana o sea que fui fui reflejando un poco no solamente los orígenes de mi familia sino también los lugares donde yo he vivido y algún día y algún día y algún día si me expresan la ciudadanía honoraria mexicana voy a estar muy feliz de adoptar muy bien o sea estamos hablando con un uruguayo italiano argentino y estadounidense y casi mexicano ojalá 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 que pronto no es que siento que cada vez que voy a México me siento no solamente que estoy en casa tengo a a mis amigos a mis amigos y amigas del alma en México desde hace muchos muchos años yo iba a México con mi madre en el año imagínate cuando vivíamos en California mi madre se refugiaba en México porque no toleraba el estilo de vida norteamericana entonces cada vez que podía mi madre se escapaba de Estados Unidos y se venía a ver a sus amigas a la ciudad de México y me traía a mí yo tenía 5 o 6 años de edad y me recuerdo ir caminando en los años 60 por la avenida Reforma recuerdo pantallazos ¿no? relampagazos de de haber estado en México así que desarrollé un vínculo emocional con México desde muy pequeño no es algo nuevo y a veces por eso me da coraje ver que países que yo quiero mucho caen en esta situación cuando se podrían estar haciendo cosas a corto plazo para evitar como las está intentando hacer hoy mismo desde el gobierno de López Obrador el doctor Santiago Nieto el doctor Ortiz Pinquetti y otra buena gente que está trabajando en el gobierno que están intentando hacer pero se enfrentan a gente como y ahí está el tema sí gracias gracias este Edgardo y Edgardo ¿qué es hablando un poquito más de de cosas que tienen que ver con la con la vida de uno ¿cuáles son tus tus pasatiempos favoritos Edgardo? ¿qué te gusta hacer? cuando tengo tiempo eso de la una de la mañana me gusta dormirme con libros que estoy que trato intento de que salgan de mis temas pero no lo logro por ejemplo estoy leyendo un excelente libro que se titula Goodness la paradoja de la bondad la paradoja de la bondad está en inglés The Goodness The Goodness Paradox y es un libro muy bueno porque está escrito por un antropólogo que se dedica a la evolución biológica que investiga de dónde surge la agresión en los seres humanos la agresión reactiva y la agresión proactiva el autor se llama Richard Rangan con una W al final W R A N de nariz G H A M de Mario Rangan es un antropólogo evolutivo es un vibrazo porque me ayuda a entender es un libro muy reciente los orígenes de la de la bondad del altruismo y de la agresión en los seres humanos me saca del tema delito porque no todo es delito o sea la agresión reactiva normal que tienen los seres humanos y además utiliza paralelismos con nuestros antepasados que hoy se ven reflejados en el comportamiento de los chimpancés por ejemplo o sea que también hay una investigación en este libro sobre las personas no humanas no te olvides que a mí me gusta mucho yo estoy metido mucho en trabajo filantrópico con organizaciones que se dedican a desmantelar a redes criminales que trafican animales entonces esta organización de la cual estoy como presidente del directorio es una organización que se originó en Holanda en La Haya y ahí esta organización está formada por exfiscales ex jueces que nos dedicamos solamente a promover el desmantelamiento de redes criminales que se dedican al tráfico de personas no humanas animales y se llama The Wildlife Justice Commission la comisión para la justicia de la vida salvaje de la producción y es muy interesante porque es una organización de sociedad civil que es financiada por el sector privado por bueno la fundación como las de Bill Gates y por gobiernos y lo que hacemos es no solamente escribir reportes sino armar equipos de personas que van a los países a mapear como en Vietnam por ejemplo se reciben cuernos de rinoceronte de África y como se venden a través de la frontera china entonces los equipos que enviamos a Vietnam hacen un trabajo de campo como el que hago yo diagramando donde están los negocios los almacenes donde están esos cuernos de rinoceronte cómo se transportan y después le presentamos un reporte a los gobiernos o sea denunciamos ante los gobiernos con nombres y apellidos de las personas que conforman la red criminal que trafica cuernos de rinoceronte o marfil o pangalins o el animalito que sea y eso me lleva mucho tiempo porque no es el trabajo dedicado a la delincuencia organizada que tú y yo conocemos que siempre hablamos pero es un trabajo filantrópico que a mí me entusiasma mucho gracias Edgardo te pregunta por aquí también Fernando Chávez que si te gusta el tequila mucho me gustaría me gusta mucho me gusta mucho y me gusta el mezcal también me llevaron hace unos meses a la casa de una gran amiga mexicana Marcela Jiménez que me dio un mezcal asombroso el mejor mezcal que he tomado en mi vida le voy a preguntar cómo era la marca no me acuerdo cuál era la marca pero te la voy a decir es un mezcal fabuloso pues muy bien muy bien Edgardo este pues yo te quiero agradecer mucho que que hayas estado con nosotros sé que ya es tarde y allá donde estás tienes otro horario también así que es más tarde por allá por donde estás así que yo básicamente quisiera despedir el el programa retomando aquí algunos mensajes que aunque hay una hay una palabra fuerte es en el buen sentido pero que lo dice cual y tonali dice como dijo chabela vargas un mexicano nace donde le da su chingada gana este pues es es básicamente eso hay una cantidad industrial de preguntas pero pues ya no ya no ya no vamos a entrar pero tienen la cuenta de twitter y la de facebook me la pueden hacer llegar por twitter si la ponen ahí en la pantalla y me hacen llegar las preguntas y yo de a poco las voy respondiendo si me lo permitan síganme por twitter porque al hacer eso a veces yo pongo ahí artículos pongo alguna novedad como hoy por ejemplo donde estuvimos analizando la declaración jurada de los policías federales que te conté el otro día que denunciaron en una declaración jurada que García Luna se había reunido con Valtrón Leiva cosas así que por ahí le interesa a la gente pero si tienen preguntas mándenme por twitter y con todo gusto les intento responder lo que sea no ha sido un placer además me gusta el formato porque me sorprende y me mantiene me mantiene despierto y entusiasmado con la pregunta que se viene muchas gracias a todas y a todos por las las preguntas y los comentarios gracias Edgardo que pases una muy buena noche este gracias gracias por habernos acompañado gracias Ernesto este cuídense cuídense bien felicidades gracias gracias y gracias a usted también por habernos acompañado en esta charla informal que tuvimos aquí con el buen Edgardo Buscaglia y pues ahí estaremos conectándonos nos estamos comunicando próximamente gracias gracias siempre por habernos acompañado gracias todas a todas las personas también que que nos hicieron favor de darnos hacernos algunas donaciones pues les agradecemos mucho que lo hayan hecho pues no me queda más que decirle que pase usted una linda noche y ya lo sabe como dice el doctor Gatell quédese en casa quedémonos en casa y nos estamos viendo hasta la próxima que tenga usted muy linda noche gracias